¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hace tiempo que me lo lleváis pidiendo, así que vamos a dedicarle el episodio de hoy a un aspecto fundamental si te gusta viajar en moto y en general si te gusta hacer tus propias rutas, que es la navegación por GPS. Hay muchas formas de viajar en moto, tantas como moteros, autovías, carreteras de montaña o carriles. ¿Qué más da? El caso es disfrutar haciendo lo que más nos gusta. Pero hay una máxima que siempre se repite. Encima de la moto ningún viaje sale como lo habías planeado. Pero hay una máxima que siempre se repite. Encima de la moto ningún viaje sale como lo habías planeado. Por eso, hoy os traigo un truquito con el que siempre vais a poder llegar a vuestro destino. En la navegación por GPS, creo que es importante distinguir entre la fase preparativa y la fase operativa. Podríamos considerar la fase preparativa esa en la que tranquilamente desde casa o desde el hotel, con tu PC, tu portátil, vas desarrollando una ruta a través de una aplicación, como por ejemplo el Google Map o el Basecamp, y la pasas a tu navegador. Esa sería la fase preparativa. Aquí he desarrollado una lista de reproducción, ahí arriba la tenéis, en la que he introducido lo que para mí son los mejores vídeos de este tema. Gente que a lo mejor no es muy conocida, pero que es muy buena haciendo rutas, con mucha experiencia tanto en el Basecamp como con el Google Map, en On Road y Off Road. Esta es la fase preparativa. A modo de introducción, os explico muy brevemente el sistema que yo uso para confeccionar mis rutas. En mi ordenador abro dos ventanas. A la izquierda el Google Maps, aunque también vale el Google Earth, y a la derecha el Basecamp. Elijo un punto de salida de la ruta en el Google Maps. Este de aquí, perfecto. En esta gasolinera solemos quedar muchos moteros de Málaga para nuestras salidas. Hacemos clic con el botón izquierdo y Google Maps nos muestra unas coordenadas. Hacemos clic en estas coordenadas y se nos abre una ventana más grande con las coordenadas en dos formatos. Copiamos uno de ellos. Ahora nos vamos al Basecamp. Abrimos la pestaña Buscar y hacemos clic en Ubicar coordenadas. Pegamos las coordenadas que habíamos copiado de Google Maps y hacemos clic en Crear Waypoint. Ya tenemos en el mapa del Basecamp nuestro punto de salida perfectamente ubicado. Bueno, mejor voy a cambiar este mapa y pongo los que vienen por defecto en el navegador. Dan mucha menos información, pero son los que vienen de serie en todos los garden. Si uso el otro formato de coordenadas, el resultado es el mismo. Voy a cambiarle el nombre a este Waypoint porque si no después acabo confundiéndome. Para trazar una ruta, iríamos eligiendo los puntos en el Google Maps y haciendo Waypoint en el Basecamp. Como veis, si lo hago en sentido contrario y meto las coordenadas en el Google Maps nos lleva igualmente al mismo punto. Con este sistema no hay posibilidad de error. Todo esto lo comento a modo de introducción y viene muy bien desarrollado en la lista de reproducción que os he comentado de la fase preparativa de una ruta. Pero el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a la fase operativa. Es esa fase en la que cuando ya estás encima de tu moto tienes que hacer una ruta. O bien tienes que modificar la ruta que estás haciendo para llegar a un nuevo destino o pasar por un nuevo punto. Seguramente, ahora mismo alguien estará pensando, no sin razón, que al fin y al cabo esto es algo muy sencillo de hacer. Eliges un punto en el mapa y el navegador te va a terrazar de una ruta hasta este punto. Y es verdad, esto se puede hacer. Pero no menos cierto es, y te vas a dar cuenta en el primer momento que utilices el navegador, que los navegadores no están hechos para esto. Por la pantalla táctil o del brillo, por las características propias del navegador, intentar elegir un punto en el mapa y mover el mapa para encontrar ese punto, resulta realmente incómodo. Claro, hay otra opción, que es la más usada en los navegadores. Introduces una dirección en el motor de búsqueda del navegador y él te traza una ruta hasta este punto. Bueno, visto así, es muy sencillo, ¿no? Sí, pero no, porque veréis, la teoría está muy bien, eso es infalible y no hay ningún problema, pero la realidad es otra. Y es que cuando quieres llegar a un destino, sobre todo en el extranjero, te vas a encontrar muchas veces que la referencia, el nombre que tú tienes de tu destino, no está en la base de datos. Puede variar una letra, una forma de escribirlo y no lo encuentras, simplemente no lo encuentras. Otra opción muy común es que, bueno, pues que no haya una referencia para ese punto. Quieres ir a una zona que está alejada, aislada, no hay una carretera, no hay un cruce, no hay un alojamiento, no tienes un nombre, entonces no puedes introducirlo en el motor de búsqueda del navegador. Y buscarlo en el mapa, como hemos visto, es realmente muy penoso y induce error. Sí, induce error porque es fácil que acabes marcando un punto distinto al que tú querías ir, pensando que era ese, te equivocas y acabas en un punto totalmente diferente. Entonces, ahora vamos a ver un sistema que es infalible. Esto no falla, se puede comprobar, además, que has acertado plenamente y que te va a llevar a cualquier destino, por muy alejado que esté, por muy aislado, siempre vas a llegar. Entonces, vamos a verlo porque si tú, bueno, pues no usas mucho el navegador, no es muy ducho en este tema, a lo mejor esto te parece una cosa poco importante. Pero, a todos los que nos gusta viajar y que más o menos controlamos algo el navegador, si no conoces este sistema y la mayoría no lo conoce, te va a parecer alucinante. Realmente es muy eficaz y merece la pena conocerlo y practicarlo. Venga, venga, vamos al detalle. Si desde nuestro ordenador, con el Google Map o el Google Earth, hacemos clic sobre un punto del mapa para conseguir sus coordenadas, en nuestro teléfono hacemos lo mismo, aunque aquí podemos encontrarnos con un problema derivado de la falta de conexión o por la tarifa de datos. Para poder obtener las coordenadas de un punto del mapa, aún sin conexión a una red móvil, es fundamental descargar los mapas sin conexión. Voy a explicar cómo descargar los de Google Maps porque al fin y al cabo son los más usados. Haces clic sobre el icono de tu cuenta de Google, luego en mapas sin conexión, seleccionas la zona a descargar y le das a descargar. Siempre es recomendable utilizar una red Wi-Fi para evitar quedarte sin datos. Voy a poner el móvil en modo avión para poder demostrar que aún sin cobertura, con los mapas descargados, podemos obtener las coordenadas de cualquier punto. Ahora tenemos que pasar las coordenadas que nos ha dado Google Maps a nuestro navegador. Aquí nos vamos a llevar una sorpresa porque las coordenadas que nos da Google Maps parecen no ser compatibles en el Garmin. Como vemos, el navegador Garmin admite multitud de formatos, pero al intentar insertar las coordenadas del Google Maps nos resulta imposible en la mayoría de los formatos porque varios dígitos quedan bloqueados automáticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo este formato nos permite insertar cualquier número. Pero si nos fijamos, no solo nos falta un dígito en comparación con las coordenadas del Google Maps, sino que además nos falta un signo negativo, desconociendo si los puntos cardinales son correctos o no. Pues, olvidados de todo esto. Solo vamos a insertar las coordenadas del Google Maps respetando los cedos a la izquierda. Como vemos, no podemos incluir el último dígito de las coordenadas del Google Maps. Y sin embargo, por increíble que parezca, el navegador te va a crear un waypoint en el mismo punto que tú habías marcado en el Google Maps. Ahora ya tenemos una ruta para llegar a ese punto. Veréis, hay moteros que para viajar, para orientarse, solo utilizan el teléfono móvil. Bueno, está bien. Si no tienes navegador, con el teléfono móvil y un mapa complementario, pienso que puedes viajar por todo el mundo. Pero lo mejor es un navegador. Pienso que la combinación perfecta es el teléfono móvil y el navegador. Con este sistema que os he explicado, de coordenadas, aunque no tengas datos, aunque te falle la cobertura, siempre vas a poder seleccionar ese punto, ese destino en el mapa y con el sistema de coordenadas, de esta manera sencilla, eficaz y sin margen de error, vas a meter los datos en el navegador y vas a llegar. Esto, amigos, es la vida. Tened en cuenta que cuando viajas, siempre vas a tener en el teléfono móvil problemas de cobertura. Y muy importante, tienes problemas de datos porque en Europa, por ejemplo, ya no hay roaming. No hay roaming en llamadas, pero en datos sí. Tenedlo en cuenta porque sale letra pequeña y aunque tengas una tarifa de datos ilimitada, tienes limitación de datos. Y la navegación consume muchos datos. Así que el tema os puede salir muy caro. Con el navegador y con el sistema de coordenadas, todo esto está solucionado. En mi caso, incluso aquí en España, siempre tengo los mapas sin conexión de España descargados. Me soluciona cualquier imprevisto que surja y para pedir ayuda, para un problema, una emergencia, a través del 112, pues siempre puedo dar las coordenadas de un punto que yo vea en el mapa, que es cercano, que es más o menos donde yo estoy, y a partir de ahí tengo algo. Esto, amigos, para un motedo y un motedo de viaje de un particular es fundamental. Porque si tienes la tranquilidad de saber que pase lo que pase, lo vas a afrontar y lo vas a solucionar y vas a poder llegar a tu destino, entonces disfrutas mucho más de tu moto. Y creo que de eso se trata. Así que poco más os puedo decir. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.